Ya estamos de vuelta y en lo que va del año, 37 casos están siendo evaluados por el virus del Zika, según datos del Ministerio de Salud. Nuestra compañera Ana Lucía Castillo es quien le da cobertura a este tema y nos informa a continuación. Ana Lucía, adelante. Gracias William, muy buena tarde. Este día la Organización Mundial por la Salud informó sobre una alerta mundial para la prevención del Zika. Hasta el momento en Guatemala, un aproximado de 40 casos están siendo evaluados, ya que podrían ser posibles casos de Zika. Por lo tanto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmaron la integración de una mesa técnica integrada por epidemiólogos para continuar evaluando si se necesitan otras medidas de prevención para evitar el Zika, además de las que ya han sido informadas. Del año pasado se confirmaron 68 casos, del año pasado. Este año tenemos alrededor de, ya subió a 37, 37 más o menos, 37 o 40 casos, pero están pendientes de confirmar, son sospechosos nada más. Se han reportado Zacapa, que es la que mayor concentración de casos tiene, si no mal recuerdo, Escuintla, la costa sur, y si no estoy mal, Santa Rosa reportó casos. Por parte del Ministerio, de momento nosotros no tenemos ningún confirmado hasta la fecha. Para evitar el contagio del Zika es importante tener las siguientes precauciones, utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuervo para evitar las picadoras por parte del insecto, además de evitar ir a los departamentos donde ya se han reportado posibles casos de Zika, como lo son Escuintla, Zacapa y Santa Rosa, y la costa sur sobre todo, y por supuesto evitar el acercamiento a drenajes o chatarrerías donde se podría producir el mosquito del Zika. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Rafael Lobache. Gracias, Ana Lucía. Y con este tema precisamente es con el que abrimos también las noticias departamentales y el informe de nuestros corresponsales. Carlos, iniciamos en Alta Verapaz. Bienvenido. Así es, William. Buenas tardes. 37 casos manifestaban en la anterior intervención, pues este año ya se registran nuevos casos. Y precisamente sobre esto, porque vamos a hablar sobre esto, porque precisamente confirman dos casos de Zika en Alta Verapaz. Los afectados son dos adultos, uno originario de Cobán y otro del municipio de Chaal. Los dos casos confirmados por pruebas en laboratorio son de personas que viajaron a fin de año y cuando retornaron a sus hogares en Cobán y Chaal, presentaron los síntomas. El director del Centro de Salud nos comenta sobre el caso en la cabecera departamental. Y el viernes 29 nos vino el resultado ya confirmándonos el primer caso de Zika. Es un caso importado que se fue contagiado en Izabal. Fue de paseo allá en las fiestas, nos imaginamos, de fin de año. Las acciones de prevención se han intensificado, iniciando en la zona 1, que fue en donde se detectó el primer caso. Vamos a tener aquí trabajos de un plan de deschaterización, un plan de abatización, y todas esas medidas, y si fuera pertinente, pues también llevar a cabo una nebulización de viviendas, pero por el momento no lo hemos determinado. Se teme que pueda propagarse este virus tomando en cuenta las condiciones climáticas de Alta Verapaz. Y que ya teniendo el virus con una sola persona, pues probablemente hay más casos de Zika en Alta Verapaz. Recuérdense que aquí en Alta Verapaz dos días llueve, y al otro día está con sol como el día de hoy. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Sam Chung, con imágenes de Nelson Yalibat. En otros temas, serios daños y falta de infraestructura enfrentan varios establecimientos en Quetzaltenango. El ciclo escolar ha empezado y muchas aulas están en mal estado para atender adecuadamente a los niños. Herbert Chuck, supervisor educativo de Quetzaltenango, aseguró que de 18 centros educativos que tiene a su cargo, 13 de ellos están en mal estado, algunos aún con daños ocasionados por el terremoto de 2012, y otros que por los años se han deteriorado. El principal problema que enfrentan las escuelas es el mal estado de los techos. Muchos de ellos fueron construidos con duralita y con los años se han deteriorado. Sumado a esto, los directores se enfrentan a la falta de fondos para la compra de refacción escolar. La falta de maestros para algunos grados es otro de los inconvenientes en los establecimientos. El Hospital Nacional de Puerto Barrios atraviesa una serie de dificultades derivadas de la falta de insumos, por lo que indican que podría colapsar en cualquier momento. Un grupo de trabajadores hace un llamado a las autoridades para que el hospital sea abastecido y de esta manera lograr cumplir con brindarle a la población la atención adecuada. Estamos muy preocupados porque la carestía de insumos y de medicamentos en el hospital sigue siendo delicada para la salud de los pacientes. Falta importante, antibióticos. Todavía hay antibióticos que no han ingresado a la institución. También una de las cosas más importantes es la bolsa para sangre, porque los donadores tienen que comprar su propia bolsa. Los exámenes para laboratorio de los pacientes de consulta externa no se les están haciendo, tienen que pagarlos. De no recibir respuesta, los trabajadores planean paralizar la consulta externa, ya que no hay cómo atender a los pacientes. De hecho, nosotros el día de hoy estamos teniendo una asamblea con el personal para tomar la decisión del día de mañana, presentarnos en un plantón para hacer la denuncia pública. Lo más grave que tenemos ahorita es que no tenemos aparatos de rayos X. Y el Ix ya dio el aviso de que no va a seguir colaborando con las radiografías de emergencia que ha estado colaborando. Nos sentimos muy, muy defraudados por el señor presidente constitucional de la República, porque en sus famosos donativos de medicamentos, ni siquiera vencidos, el Hospital de la Amistad Japón-Guatemala ha sido beneficiada, mucho menos con equipo. Somos la puerta abierta al mundo económicamente con los muelles, pero para que nos den, bien, gracias. Por una Guatemala en paz, para Guatevisión, Doni Stewart. 17 maestros y 17 consejes municipales, 47 maestros, debo decir, fueron despedidos por el alcalde de la Cintal Retauleu, Doni Sánchez, a pesar de que el personal tiene contrato con vigencia hasta diciembre del 2016. Los inconformes llegaron a la delegación del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, donde colocaron la denuncia y para exigir que las nuevas autoridades cumplan con el contrato que dejaron las autoridades anteriores. Dijeron que nos presentaron a cobrar únicamente el mes de enero, en donde, según supuestamente que el señor alcalde nos iba a tener una reunión y para darnos saber de que ya no nos iba a seguir, que esos contratos no valían. Los inconformes también realizaron un plantón en la comuna de la Cintal para exigir que sean reinstalados. Un contrato es contrato y él no lo puede venir a votar de la noche a la mañana, entonces lo que le pedimos a él, que respete, aunque sea este año y el próximo año, él meta a su gente, porque la verdad necesitamos trabajo. Y él llegó a decirnos que desde el lunes o martes ya no nos presentaron. Vamos a verificar si es cierto el despido, trataremos la manera de mediar para que la inspección del trabajo haga su función, la de conciliador. Por su parte, el alcalde de la Cintal, Ronnie Sánchez, señaló que por el momento no ha despedido a nadie, pero que sí lo va a hacer en los próximos días. Por una Guatemala en Paz, Jorge Tizol. 70 empleados de cuatro municipalidades de San Marcos presentaron una denuncia ante la Inspectoría de Trabajo por haber sido despedidos por los nuevos alcaldes. Los primeros en llegar a la Inspectoría de Trabajo a denunciar despidos injustificados fueron los empleados de la Municipalidad de San Lorenzo, San Marcos. El alcalde, el recién electo, pues nos sacó injustificadamente. Somos 18, 18 trabajadores. Trabajaba con grupos de jóvenes organizados en todas las comunidades de nuestro municipio, al igual con el apoyo de municipalidad y de otras instituciones que nos estaban apoyando. Otras 15 personas de la Municipalidad de San Rafael, Piedra la Cuesta, San Marcos, se encuentran en similares condiciones. La mayoría pertenecían al reglón permanente. Lo único que queremos es pelear nuestros derechos, que sea un despido que lleve su proceso legalmente, no un despido que únicamente sea notificado por la Secretaría Municipal, ya que el alcalde ni siquiera nos dio la cara. San Miguel y Stahuacán, San Marcos, presenta el mismo problema y desde el viernes ya no laboran para la Municipalidad. Somos 15 compañeros municipalistas, estamos en el reglón 022 y nos despidieron sin darnos alguna justificación por qué nos estaban despidiendo. Los trabajadores de la Municipalidad de San Pablo también denunciaron ante la Inspectoría de Trabajo que 22 personas fueron despedidas sin justificación. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. En Totonicapán, un reconocimiento fue entregado al director David Burt, jefe de Servicio de Emergencias de la Universidad de Virginia de Estados Unidos, por brindar ayuda al hospital. Ayudas realizadas por el médico David Burt hacia el hospital José Felipe Flores durante la crisis de la falta de insumos fue valorado por medio de la entrega de un reconocimiento, acto realizado en la gobernación departamental. Es un intercambio de cinco o más años con los líderes del Comité de Toto para buscar por puntos de investigación o otros objetivos para ayudar a la gente aquí. Trabajamos con Totonicapán desde hace cinco años y tenemos de cinco a diez años más trabajando en lo que es educación, donaciones que puedan ser de insumos para los hospitales y también ayudando un poquito a la educación en la población en general. Estamos tratando de trabajar un proyecto sobre cuidado prehospitalario en este momento que va a beneficiar no solo al hospital, sino también a las otras entidades que se encargan de cuidar a la población. Estos aportes beneficiaron a las distintas áreas del hospital.